Que suerte fue conocerte, te tengo que cortar Ahora no te puedo hablar que estoy llorando Que suerte fue conocerte, un poco demencial Prefiero que sigamos mal porque te quiero No tengo que comer, no tengo pa' tomar Maldigo mi bien, bendigo mi mal Encima va a explotar mi furia apresinar Sin luz puede ser, sin agua vamos mal Que suerte fue conocerte, te tengo que cortar Ahora no te puedo hablar que estoy llorando Que suerte fue conocerte, un poco demencial Prefiero que sigamos mal porque te quiero No tengo que comer, no tengo pa' tomar Maldigo mi bien, bendigo mi mal Encima va a explotar mi furia apresinar Sin luz puede ser, sin agua vamos mal Maldigo mi bien, bendigo mi mal No tengo que comer, no tengo pa' tomar Maldigo mi bien, bendigo mi mal Encima va a explotar mi furia apresinar Sin luz puede ser, sin luz puede ser, sin agua vamos mal Maldigo mi bien, bendigo mi bien, bendigo mi mal Que suerte fue conocerte, un poco demencial Prefiero que sigamos mal porque te quiero Ahora no te puedo hablar que estoy llorando Y prefiero que sigamos mal porque te quiero Tierra arcana de la 사람들이 Tierra arcana de laằng Solo te puso Tierra arcana de la Es algo conférola Y quince No hay Rafa Quinta Tierra arcana de la Tierra arcana